Bueno, ya comenzamos como todos los años, los preparativos, lo que va a ser el paseo de la ciudad, el 128 aniversario. Como siempre, comenzamos con la elección de la reina de Río Gallegos. Así que bueno, a partir de mañana, ya a partir del miércoles, o sea mañana, comenzamos con la inscripción de las postulantes que quieran participar de esta elección. Como siempre, van a tener una semana de lo que va a ser todo el trabajo en la Casa de la Juventud. Este año va a ser un poquito más diferente del año pasado porque vamos a colocar otras actividades más durante la semana, aparte de lo que va a ser la misma gente que estuvo el año pasado, lo que es la heladería, por ahí alguna pizzería, algún restaurante que se está incorporando. Así que durante la tarde también van a tener actividades. Y bueno, todas las chicas que quieran comenzar algo nuevo, porque por ahí hay chicas que anteriormente se habían presentado, chicas que quedaron de la elección de la reina del estudiante también van a estar presentes. La edad es a partir de los 15 años y hasta los 22 años cumplidos, hasta el 17 de diciembre. En esta semana también estamos preparando con la gente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario el tema de los premios. Los premios este año van a ser un poquito más altos que el año pasado, lo que es en efectivo para la reina, primera princesa, segunda, mi elegancia y mi simpatía. Que ustedes saben que la reina que salga elegida este año va a ser, o se va a representar la ciudad en los antiguos, en la fiesta del Róbalo en Puerto Santa Cruz, en Calafate, en Chaltén, en todas las actividades que lleguen durante el año con las invitaciones para la futura candidata que va a ser elegida. Si Dios quiere, ya tenemos todo preparado y esta semana también me confirman. El lugar físico va a ser la EGB, vendría a ser el colegio de primaria número 70, que está en la calle Rasuri 145, porque de ahí comenzaría después lo que va a ser el paseo de la ciudad con artesanos y todos en el mismo lugar. Las inscripciones para las postulantes, ¿desde qué día y hasta cuándo se pueden realizar? A partir de mañana, vendría a ser 6 de noviembre, hasta el día 6 de diciembre inclusive. Tenemos más o menos 30 días para que las chicas vayan comentándose. Una vez que comienza la inscripción, ya las chicas mismas empiezan a comentar entre ellas. Lo importante es que es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Yo creo que la candidata actual, que es Sofía Cabral, ha tenido la suerte de ser reina de los estudiantes y a su vez después salir reina de gallegos. Y ella justamente me comentaba que esto es una experiencia muy linda, no solamente estar como postulante para su ciudad, sino también ser elegida entre los 5 primeros lugares, ya es algo que las chicas tienen que tenerlo en cuenta. Más si son chicas por ahí nacidas en Río Gallegos, o también chicas que vengan de otro lugar y que ya hace muchos años que estén acá en Río Gallegos. Así que yo invito a todas las chicas desde los 15 años y hasta los 22 años, por supuesto, como siempre, según el reglamento tanto local, provincial y nacional, que tienen que ser solteras y sin hijos. Es un requisito que algún día puede ser que se pueda llegar a cambiar, pero tiene que bajar el nivel internacional para que se pueda hacer. Así que bueno, invitar a todas las chicas que vengan a partir de las 9 de la mañana y hasta las 17 horas de luna a viernes, acá en la Casa de la Juventud.